Que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga más, quien vive y a su nombre, un aplauso fuerte, fuerte al Rey de Reyes, Señor de Señor y Aleluya, oh gloria a Dios Santo eres tu nombre, poderoso eres Señor, gracias te damos Padre amado, gracias por todo Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias porque todavía podemos sentir tu presencia Señor, gracias Padre amado, aleluya, gloria a Dios, oh santo eres tu nombre, poderoso eres Señor, vamos a estar entonando una adoración para Rey de Reyes y Señor de Señor, aleluya, oh gloria a Dios Santo, santo eres tu nombre, poderoso eres Señor, oh gloria a Dios Santo eres Señor, aleluya, Debo correr, debo correr, hasta llegar a la mesa que Él me fió, debo correr, hasta llegar a la mesa que Él me fió, A los brazos de mi Salvador, el enemigo luchando Él está para destruir los que Cristo hizo, Él me hizo en mí, pero en su nombre, pero en su nombre, yo he de vencer, y correré, correré, debo correr, hasta llegar a la mesa que Él me fió, debo correr, hasta llegar a la mesa que Él me fíjimos, A la mesa que él me fijó Debo correr hasta llegar A los brazos de mi salvador El enemigo luchando está Para destruir lo que Cristo hizo en mí Pero en su nombre yo he de vencer Y correré, correré hasta llegar Debo correr hasta llegar A la mesa que él me fijó Debo correr hasta llegar A los brazos de mi salvador Debo parar hasta llegar A la mansión que Cristo preparando está Para todo aquel que cree en él Que lucha firme y se guarda en su verdad Debo correr hasta llegar A la mansión que Cristo preparando está Debo correr hasta llegar A los brazos de mi salvador El enemigo luchando está Para destruir lo que Cristo hizo en ti Pero en su nombre yo he de vencer Debo correr hasta llegar Y correré, correré hasta llegar A la mesa que él me fijó Debo correr hasta llegar Debo correr hasta llegar Debe ser el rey y Señor de Señor Aleluya Con vida porque él se lo merece Aleluya Con gloria a Dios Santo Eres tu nombre Debemos llegar Santo eres tu nombre Porque dice la palabra de Dios Que este camino Esta carrera no es para aquel que comience Sino es para aquel que llegue Hasta la meta final Nos hicimos